Hola que tal Youtube, una vez más nos da muchísimo gusto saludarles Este es el canal donde vas a encontrar las mejores noticias en ciencia, tecnología, memes, redes, todo lo que pasa al día al día aquí en México Si esta es la primera vez que vienes asegúrate de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a tener Yo soy Chuy Martínez y estas son las breves de propulsivo de la tercera semana de diciembre Quédate con nosotros En la tecnología, se acuerdan que les platicamos que Apple presentó el Apple Watch cuarta generación en Estados Unidos Y que tenía una función super importante que era el electrocardiograma Bueno aquí en México teníamos miedo de que no pudiéramos utilizar esa función ya que Apple es muy centralista solamente en Estados Unidos Y si podemos utilizarla, les tenemos esa buena noticia Es muy fácil, solamente necesitan hacer un truquito que es meterse a su iPhone Cambiar la región en la que están Obviamente hay que actualizar el Apple Watch a la última versión Cambiar la región en la que están Y inmediatamente se va a activar la función de electrocardiograma en el Apple Watch 4 Que es una función excelente A mucha gente le va a servir Y no se preocupen, no se va a cambiar el lenguaje del iPhone en el que están Solamente cambien la región a Estados Unidos E inmediatamente su Apple Watch Series 4 Se va a activar la función de electrocardiograma Una función que es muy buena y vale la pena tenerla activa Adiós amor, me voy En el cine ¿Ya se dieron cuenta que Netflix ya estrenó la película de Roma? ¿Ya la vieron? ¿No la han visto? Lentísima Lentísima la película Alfonso Cuarón hace remembranza de sus primeros años como niño en esta película Con su nana y todo ese tipo de cosas Lo curioso es que nos cambian completamente el estereotipo de lo que es la belleza La actriz Yalitza Aparicio Una actriz oaxaqueña que nunca había pisado un estudio de filmación Aparece en esa película que está enfocada en los años 70's en la colonia Roma Ya la estrenó en Netflix, se la recomiendo muchísimo Está muy buena, un poco lenta pero muy buena Tiene buenas críticas positivas Y para variar Todos los mexicanos están desbaratando a Yalitza Aparicio Al final de cuentas El peor enemigo de un mexicano Es otro mexicano En la política Esto Esto es lo que te alcanza Con los 14 pesos que aumentó el presidente Andrés Manuel López Obrador Al salario mínimo de los trabajadores mexicanos Una Coca-Cola Señor presidente Es muy poquito El trabajador mexicano no va a vivir mejor No va a haber gran avance No va a tener más Más Solgura Sigue habiendo austeridad Usted prometió Señor presidente Que antes de que se acabara el sexenio Iba a llegar el sueldo mínimo A 108 pesos Se los vamos contando 14 pesos aumenta en enero El salario mínimo de los trabajadores mexicanos Y esto es lo que te alcanza Para un solo día con ese aumento Por favor esperamos que pronto nos suba otros 14 pesos al salario mínimo Para comprarnos aparte de la Coca Una torta de jamón Estas fueron las breves de propulsivo De lo que aconteció en la tercera semana de diciembre Nos dio mucho gusto que te quedaras con nosotros Yo soy Chuy Martínez Si te gusto el video Suscríbete al canal Dale like Y nos vemos próximamente En los unboxings En las reseñas Y en los próximos videos de propulsivo Muchisimas gracias Nos vemos pronto We have ignition sequence Stive No 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 Gracias.